Ejército TV, todo por la patria. Con la operación coordinada Sandino Morazán, el Ejército de Nicaragua y las Fuerzas Armadas de Honduras, del 17 de octubre al 1 de noviembre de 2022, ha desplegado importantes componentes de fuerzas y medios que son empleados para mantener altos niveles de seguridad y que nuestra población desarrolle sus actividades en un ambiente de tranquilidad y estabilidad. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.